Hola, 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 bienvenidos otro día más aquí a La Cocinadera, para el que no me conoce, mi nombre es Lorena, siempre estamos aquí dinamizando, cocinando, interactuando, aprendiendo recetas nuevas y recetas que ya quizás sabemos, pero siempre digo que en la cocina todos podemos tener los mismos ingredientes, pero cocinamos diferente y los sabores son diferentes. Bueno, para el día de hoy, pues lo que voy a preparar hoy son croquetas de pollo, los ingredientes que voy a utilizar son pan rallado, pimienta, mantequilla, esas son dos cucharadas, una cucharada y media de mantequilla, medio litro de leche, cebolla picada, ajo triturado, sal, nuez moscada, dos huevos, pollo ya picado, ese pollo yo lo hice a la plancha, sal pimentado, y con también con un poquito de orégano, y dos cucharadas y medias de harina todo uso, pues vamos a comenzar, pues ahora voy a comenzar el procedimiento, prendí la estufa, puse una ollita, en esta, lo primero que voy a hacer es entrar la mantequilla, para hacer la salsa blanca, dejar que se funde, para seguir con lo demás, hoy, vamos a fundir esta mantequilla, ya se terminó de fundir la mantequilla, en ella le voy a echar la cebolla, acompañado del ajo, aquí hay tres dientes de ajo, triturado, a remover, y a remover, y a remover, hasta que el ajo, se cocine, y la cebolla también, al ver, que la cebolla tome un color rosadito, transparentona, ya quiere decir que ya se está cocinando, pues ya, pasado el tiempo, le voy a echar la harina, vamos a revolver, a revolver, y a revolver, y a revolver, para, ahora, echarle, la crema de leche, ahora voy a pasar a agregarle la crema de leche, la crema de leche, dejamos ahí un poquito, pero nada bueno, eso pasa, le voy a echar un poquito de sal, no mucha, entonces, a proceder a echarle la leche, voy a buscar algo más grande para mover, le voy a echarle a nuez moscada, cada rato salen, mis niños ahí jugando, un poquito de pimienta, y el pollo, creo que voy a tener que vaciarlo, pero lo voy a hacer ahora, ya lo cambié de recipiente, porque estaba muy pequeño el otro, entonces, ahora vamos a cocinar hasta que espese, le pueden probar a veces el punto de sal, para mí este está perfecto, le puedo mostrar que aquí, yo eché una y media cucharada, y nada más usé un poquitico, mire toda la que quedó, y dar a nuez moscada también eché una, pero no la usé toda tampoco, vamos a esperar que se cocine, y que espese bien, para proceder con lo siguiente, miren, miren estoy esperando, ya miren como va, ya estoy esperando, que pese otro poquitico, ya estáis pesando, normal le falta otro poquitico más, como ya pueden apreciar, ya está lista, ahora la voy a echar en un envase, para poderla, para poder ponerla en el refrigerador, hasta que cuaje y se ponga madura, pues aquí en este paso, yo voy a echar todo acá, le digo y les repito, en la cocina, todo el mundo puede usar, los mismos elementos, pero nadie cocina igual, ni tienen los mismos sabores, esta es la manera de yo hacer, las croquetas de pollo, quizás hay otras personas, que la hacen de manera distinta, pero esta es mi manera, ahora yo, la voy a entrar al refrigerador, hasta que se ponga más durita, y yo la pueda comenzar a empanizar, pues ya saqué la masa, ya está lista, vamos a comenzar entonces, a empanizar, y a pasar por huevo, pues vamos a comenzar, el empanizado, lo primero que vamos a hacer es, sacar, una cucharada de la masa, lo pasamos por acá, le dan la formita, que la quieren dar, luego por el huevo, nuevamente por el pan rallado, al pan rallado, le eché un poquitico de sal, y ahí está, ya hice el primero, lo voy a ir colocando acá, y así sucesivamente, van haciendo el proceso, le voy a hacer, otro rapidito, lo pasamos por un huevito, por el empanizado nuevamente, que queden bien empanizados, y no freírlo con el aceite muy caliente, para que tomen un buen color, mírenlo acá, y así sucesivamente, van a ir haciendo el proceso, pues así quedaron las croquetas, si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte, y darle like, siempre estamos interactuando aquí en la cocina, espero que les haya gustado, les huellas de la cocina, pues así se senti a la cocina, sin embargo, la cocina es ustedes, de la cocina y se senti a favor, aquí tenemos,